Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile en una jornada en que se ha abierto un nuevo debate en torno a las medidas para prevenir los contagios por coronavirus. Todo eso a propósito del éxito que tuvo el plan Fondéate en tu casa para las fiestas patrias. Bueno, ¿estaría usted de acuerdo para aplicar el mismo plan, pero en Navidad y Año Nuevo? Esa es una de las opciones que ya están barajando los expertos. ¡Vamos! ¡Vamos! 62 días nos separan de una de las celebraciones más importantes, Año Nuevo. Sin embargo, las fiestas para recibir el 2021 serán en un contexto distinto, en pandemia, como serán entonces las reuniones y celebraciones. Expertos proponen que para esa fecha simplemente el plan Fondéate en tu casa 2.0, o sea, establecer límite de visitas y permisos. Parecer salió bien para septiembre, entonces deberían repetir la medida para Año Nuevo. ¿No te recuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue cómodo, o sea, uno tiene que ajustarse a los tiempos que estamos viviendo. Con suerte en la casa van a recibir tres personas más, más que eso no. ¿Ya lo han convertido? Porque tenemos con los niños menores, claro. Y eso incluso las visitas no deberían estar, no deberían asustarse por el tema de que hay que cuidarse. Opinión ciudadana que coincide con la de los expertos que son cautos. Dicen que si bien no se reportó un aumento significativo de casos para el 18 de septiembre, que el plan Fondéate llegara a replicarse para fin de año si las condiciones epidemiológicas lo exigen, debe ser perfeccionado. El plan que habilitó el gobierno para ciertas patrias tuvo falencias, falencias comunicacionales, errores entre distintas autoridades que se contradecían. Eso no puede volver a ocurrir y debemos aprender de esos errores. Con los grupos familiares uno se siente más seguro y protegido, pero eso no implica que mi familiar, cierto, pudiera tener o yo ser un portador sin saberlo. Entonces, por un cuidado de todos, finalmente, yo creo que esas medidas son buenas. Desde el INSAL ya calificaron al plan Fondéate en tu casa como exitoso, porque no hubo el aumento de casos que se pronosticó al menos en la región metropolitana. Sin embargo, la realidad de Magallanes es muy distinta. Tanto que las autoridades sanitarias recomendaron el uso de mascarilla dentro de la casa, una medida que tiene a la población confundida. Bueno, creo que vaya a cambiar algo el usar la mascarilla dentro de la casa, la verdad. Esta propuesta, no sé en qué ayudaría, en general, más ventaja que desventaja. O sea, hay que reconocer que el uso de mascarilla es fundamental en este tiempo, porque nos permite, cierto, compartir de manera más segura. La certeza que tenemos es que esto nos permite, cierto, evitar la transmisión. Medida que por ahora es una recomendación sanitaria no obligación. En el caso de un posible Fondéate 2.0 para las fiestas de fin de año, como Navidad o Año Nuevo, las restricciones sí serían obligatorias. Comienza la cuenta regresiva para esperadas festividades, pero en un contexto de pandemia.